Solo, solita en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que ella no te deja plantar Calmao, que yo voy en camino amor Calmao, que yo quiera contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama ¡Claro que la tengo, creo que la tengo, creo que la tengo! ¡Sí! ¿Qué dices? Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy a contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada ¡Sí! ¡Qué guapo es mi mostruito! Cuando llegues, desbaratamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir ¡No! Pero bueno, pero bueno Pero qué manera de empezar es esta ¡Hola, Monstruita! ¡Hola, Monstruita! ¡Me la había echado de menos! ¡Bien, bien! Canta muy bien Una voz muy bonita Se ve que hay alguien que controla Que sabe lo que es estar en escenario A mí me parece una de las máscaras más divertidas Con más buen rollo Es graciosísima Bueno, me ha encantado cuando se le ha subido el antifaz O sea, es que me encanta Monstruita ¡Qué bonita es! Mira, mira, mira qué bonita se pone Tengo una nueva pista para vosotros ¿Y qué pista? Ah, bien, menos mal Hemos accedido a la agenda de contactos de las máscaras Para ver qué teléfonos guardan en su agenda Que eso mola mucho Que dices, ¿cómo? ¿Seré yo un hacker ruso? No A mí eso no me lo puedes hacer Porque te puedes encontrar cualquier cosa Lo enchufo, ¿eh? ¡Ahí está! Aquí está Vamos a ver qué contactos tiene ¡Oh! ¡No! Ya está, ya está ¡Saviera Ambrosi! ¡Pero bueno! Monstruita, ¿qué nos tienes que decir Sobre que tengas este contacto en tu móvil? Ay, siempre que nos vemos disfrutamos un montón juntos Javi A ver cuándo nos vemos para tomar unas chuches juntos No me lo puedo creer Dime Ambrosi que no voy a tener razón Yo con la persona que más tomo chucherías del mundo Es con mi hermana, Macarena Tomamos chuches de toda la vida Y también con quien tomaba muchas chuches ¿Con quién era? ¡Con Malú! ¡Que me encantaría! ¡Que me encantaría! Permíteme un momento ¿Tu hermana ha tenido un grupo de rock? Que tú sepas ¡Claro! ¡No! Bueno, podría llegar a tener No, 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 no Contando en casa Que no, que no, que no ¿Ha perdido tu hermana 30 kilos? No Pues entonces no es Entonces que no No es su hermana Venga, pues aprovecho No es su hermana Y os pido teorías Venga, teorías Mira, ahora con esta pista Pienso que lo de las chuches es algo simbólico Porque sí que es verdad Que quien yo tengo en mente Siempre nos poníamos a hablar, tal Hemos tomado algo Pues tomamos una copa Que coincide mucho con las pistas de hoy Es alguien que seguramente le gusten Las botas de Cowboy Porque tiene una casa en el campo Le encanta la moda Tiene mi teléfono Hemos hablado alguna vez Y me suena que tiene el mío Y no el de Javi Yo creo Y sigo manteniendo Lo que dije desde el momento En el que salió por primera vez Porque me suena la voz De Macarena Gómez Macarena Gómez La apuesta de Javi Ambrosi Total ¿Quién se anima? A ver Decía que ella es tierna Y divertida Y que le gusta la música rock Es más Que parece ser que estuvo En un grupo de rock Y que en algún momento Engordó 30 kilos Y que luego los perdió Yo asumo que es por un embarazo También ahora dice Que le gustan las botas de Cowboy Para atravesar llanuras ¿Cómo interpretamos eso? Ajá Pues hay una presentadora Que me encaja en todo este universo Porque le gusta tanto el rock Que tiene dos hijos A los que les ha llamado Con el nombre de dos leyendas del rock Concretamente Bowie y Lennox Ajá Me pega que debajo de Monstruita Está Tania Yacera Sí Qué bueno Y Tania Yacera Tiene mi teléfono Porque yo ¿Lo tiene? Presentaba un programa Con ella hace mil años Toma Lo tengo Podría ser Podría ser Y no quiere el mío Que se me han caído las gafas Espérate Ahí las gafas La emoción La emoción Perdona Perdona Claro que la emoción De un posible avistamiento ahí ¿Quién sigue? Cuidado Cuidado Paz Que más dura Puede ser la caída Ya lo sé Ya lo sé Que estamos en el programa 7 Cuidado Que ya hemos visto Válgame Dios Porque es que claro Botas de cowboy 30 kilos Ama la música Le gustan las chuches Por Dios Tuvo un grupo de rock Llenó me parece que El Wishing Center En el mismo año En el mismo año El Wishing Center Cuatro veces seguidas En los que ya quiere En el mismo año Y nueve veces En toda su carrera Cuidado Sería maravilloso Ese cambio Las gallinas que entran Por las que salgan José Para que allí estuviese Malú Apuesto por Melú Venga, venga Me gusta Me gusta Me gusta Calvo Venga Última ¿Quién es tierna Y divertida? ¿Quién tiene un ojo saltón? Bueno, dos ¿Quién le encanta la música? ¿Ha cantado alguna vez en su programa? Sí ¿Quién hace show? ¿Quién? Y está todo el rato hablando de chuches Chuches Caramelos Caramelos Caramelo, Caramelo Susi, Caramelo Susi, Caramelo Está muy bien Pero muy bien Está muy bien No está nada mal Pues eso es todo por ahora Nos vemos en la votación Puedes ir a descansar a tu camerino Monstra Bueno, Monstra O el rodillo de lavar los coches ¿Sabes? Un aplauso para Monstra Muy bonita ¡Gracias!